¿Qué es la carne caliente? De manera oficial, bajo norma, un rastro no es que no deba, no es necesario una planta tratadora de aguas. Las normas oficiales no exigen a un rastro tener una planta tratadora de aguas. Para hacer decomisos desde una infección que se manifieste, desde inflamaciones en los nódulos, secreciones, desde ahí. ¿Sabía usted que en Estados Unidos no venden viseras? No, no sabía qué decirle. Sí, porque generalmente son los lugares donde adquieren los animales o tienen mayores seres, bichos patógenos. Sí, pero a ustedes no se les pasa ninguno aquí. Revisamos todo, se revisa todo lo que son vices de arrojas y vices de arrojas. Con el avance que se ha estado teniendo ahorita en este rastro, no es necesario un rastro nuevo. Esto es un poco más, nada más de inversión la que se necesita para poder llevar a un nivel óptimo en la operación del rastro. Ahorita estamos en un nivel óptimo en la operación del rastro.